Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en el micro de Aten Capital. ¿Cómo andás, Dani? ¿Cómo estás? Estamos llegando a fin de año y lamentablemente con aprietes y amenazas de la dirección del nivel medio a las y los compañeros. Sí, lamentablemente venimos con esta situación, digamos, en el nivel medio, pero que no es solamente el nivel medio, sino todo el nivel, digo, todo el sistema con este proceso de reformas. Nosotros ya la semana pasada tuvimos dos actividades importantes. El tema de la reunión virtual y después la reunión de plenario en donde ratificamos esta medida de, bueno, nos están tocando, digamos, las declaraciones juradas. Por lo tanto, en ese sentido, lo que estamos diciendo es la presentación de las planillas sin renunciar a nada, ¿no? Y con la interposición del recurso que sale acá con el labor. El recurso revocatoria. ¿Y por qué es importante no firmar esa planilla? ¿Qué información le falta y qué implica esa planilla número 4? Básicamente nos están diciendo que no va a tocar ninguna condición laboral y lo primero que están haciendo es tocar, digo, condición laboral, que es justamente los horarios de trabajo, ¿no? No tiene ni día, ni horario, ni turno. Exactamente. Entonces, y aparte es gravísimo, digo, con la última circular que salió del nivel, que también la firma técnica, digamos, exponiendo a los compañeros. Gracias y frazones. Gracias y frazones, digamos, en donde exponen a los compañeros y en este sentido, este apriete, la dirección, digo, de la provincial no salió a decir nada, ¿no? Es muy grave lo que está pasando. Juntos lo están haciendo. Lo están haciendo juntos, evidentemente. Entonces nosotros decimos, si te obligan a llenar la 4, no firmes la renuncia. Lo que dicen ahora es, las horas son tuyas, los horarios son institucionales. Bueno, eso es tremendo. Totalmente subjetivo al referente, a la comisión de notables. Totalmente. Y en ese sentido, digo, hay una incertidumbre porque hay muchas escuelas que no tienen, digo, el plan completo de cómo va a ser. Y entonces los compañeros, bueno, están firmando, digo, un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Entonces no lo firmen y presenten el recurso. No firmen, claro. No firmen la renuncia y presenten el recurso. Bien, y estamos encaminando, organizando una movilización para el 19 y 20. Bueno, están, digamos, ya se reunió en la multisectorial. Entonces ya en breve estaremos indicando, digamos, el horario más que todo de la concentración porque es importante que en el marco de que avanza los acuerdos con el Fondo Monetario y el ajuste, y el ajuste en particular para educación, para lo que se viene el año que viene, estamos preparando, digamos, ese día de marcha. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Gracias.